Si nos ponemos a pensar, ¿a quién conocemos que sea sabio o inteligente? ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente? ¿Qué es lo que hace a esa persona ser más inteligente que el resto de las otras personas que tú conoces? Además, seguramente hay ciertas cualidades que has visto en esa persona que lo hace parecer una persona muy sabia. Seguramente la forma en la que está viviendo su vida es algo que te trae mucho más la atención. Seguramente lo que has notado es su forma de vivir. Porque después de todo, la forma en la que viven es lo que demuestra qué tan sabio o no es esta persona. Ser sabio es más que palabras. Es el caminar. Cactarse de que uno tiene mucha sabiduría y es grandioso y todo lo demás no sirve de nada. Sí, la vida no representa esa sabiduría de la que tanto están hablando. Pero de nada sirve toda esa sabiduría si es una sabiduría superficial. Una de las mejores sabidurías son las que provienen del Padre. La sabiduría que sólo Cristo nos dejó por medio de su ejemplo en la gran manera que Él vivió en sus días en esta tierra. Padre, gracias por ser el dador de la sabiduría. Oro para que quites de mí esa costumbre de estar diciéndole a los demás acerca de lo que yo sé y de lo que ellos tienen que saber. Por el contrario, te pido que me ayudes a mantenerme humilde, a buscar tu conocimiento, a servir a los demás y vivir una vida agradable para ti. Ayúdame a reconocer que tú eres el único dador de la sabiduría y que todo este conocimiento te lo debo únicamente a ti. Gracias Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo sacado de su santa palabra La sabiduría de lo alto Santiago 3.13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Palabra de Dios La sabiduría de lo alto Gracias por ver el video